Pobladores del barrio Santa Ana Sur, ubicado en el Distrito 2 de la capital, recibieron atención médica a través de las clínicas móviles que el Ministerio de Salud acerca a la población en las ferias de salud. El centro de salud, emanado por el Ministerio de Salud, estamos visitando a la población lo más cerca posible, llegando a la salud hasta la puerta de su casa. Como son estas unidades móviles donde estamos ofertando medicina general, tratamiento odontológico, fisioterapia. Estamos vacunando contra el COVID y completando esquema de vacunación a los niños que aún no tienen su esquema completo, ya sea por edad o porque vayan a comenzar su esquema. Estamos haciendo papá Nicolau, realizando examen de mama para que la población, para prevenir esos cáncer cerebrocuterino y cáncer de mama. Sí, es bueno porque uno acude para atenderse y ya uno ya no ha un lugar a pagar. Bueno, las oportunidades que le dan aún, no sé cuánto estaba con el dolor en la muela, ya una semana. Para Noticias 12, Gloria Campos.